Hello mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de belleza estilo Bella Luz. Yo soy Mariluz para los que no me conocen. Digo por si no me conoces y es tu primera vez por aquí. Espero te suscribas antes de seguir mirando este video y no se te olvide activar la campanita para que recibas notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno, hoy se trata de un video de reseña. La nueva base en polvo de Fenty Beauty. No había tenido tiempo de hacer la reseña como siempre, ¿verdad? Así que voy a abrir la caja aquí con ustedes porque no he abierto. Miren que está toda sellada. Así que la voy a abrir y vamos a comenzar con este tutorial, demo, reseña, como le quieran llamar. Sin más preámbulas, pasemos a lo importante. Miren que un montón de cosas vienen aquí. Oh my God. Más que el basura al que viene aquí. Y un solo producto no lo puedo creer. Alright. Está aquí la cajita de la base. Yo tengo la base en líquido y créanme que esa base nunca hice la reseña, nunca tuve tiempo. De hecho, ayer la usé para grabar también y me encanta, o sea, me encanta como deja el acabado en la piel esa base. Así que es muy, muy bonita. Vamos a ver si esta base en polvo también hace lo que promete y lo que hace la otra base que es en líquido. Que de hecho ha sido una de las más vendidas de los productos de Fenty Beauty, pero también en Sephora. Y miren qué hermosa el empaque. Súper, súper lindo. Y se llama Pro Filter Soft Matte Powder Foundation y yo la compré en el tono 290 porque la líquida es la 300 y sí, me queda muy bien a mi tono de piel. Supuestamente esta como que se oxida o algo así. Tiene espejo, miren qué cosa tan bonita. Tiene espejo en la parte de abajo y tiene la esponjita aquí también. Me gusta. I love it. La esponjita, el espejito y los polvos aquí arriba. Y aquí tiene la F y la B, Fenty Beauty. Así que voy a leer un poquito de los beneficios que tiene esta base en polvo. Dice, larga duración, sin efecto acartonado. Complejo Blur Filled para un acabado final con efecto difuminador. O sea, Blur es cuando te deja supuestamente secado así, sin poros y toda la situación. Blah, 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 blah. O sea, que te deja ese acabado así, súper flawless. Es resistente a la transpiración y a las lágrimas. No, pues ya están pensando que voy a llorar. Fórmula modulable de cobertura media a total de fácil aplicación. No se desvanece en las líneas de expresión y no obstruye los poros ni forma depósitos. Reduce los brillos. Volvera chic y portátil que cabe en la mano. O sea, Pro Filter ha propuesto una base de maquillaje que se adapta a todos los tonos de piel. Estos polvos son perfectos para quienes necesitan un pequeño filtro fácil de llevar con ellos mismos. Vamos a ver si es verdad. Toma como modelo una piel de aspecto difuminado y con poros invisibles. Ha desarrollado los polvos definitivos que ofrecen un acabado natural sin aspecto pastoso que se adaptan a todos los tipos y tonos de piel. El filtro ideal para que lo lleve a todas partes en su bolsa. Tiene 50 tonalidades diseñadas para todos los tonos de piel. Combina rapidez, perfección y facilidad de aplicación. Así que vamos a ver si es cierto esto. Vamos a pasar a usarlo. En este caso ya tengo la hidratante y toda la cosa. Y pasemos a lo siguiente. Voy a comenzar poniéndome un corrector de ojeras porque obviamente va a ser una base en polvo. Así que primero tenemos que aplicar el corrector de ojeras. Y si es posible la mayoría de productos en crema o líquida porque es lo más aconsejable para no llevar polvo tras polvo sobre polvo y no se vaya a sentir así súper acartonado. Así que voy a comenzar a aplicarme esto. Ahora voy a aplicarme este otro concealer de Too Faced que es el Born This Way también en la tonalidad McGonny como contorno, mejor dicho como bronceador. Y lo voy a poner un poco intenso para que se pueda traslucir con el polvo. Así que vamos a ver por debajo mejor dicho de la base en polvo. Lo voy a difuminar. Y si en un caso siento que necesito como más contorno y todo eso pues voy a poner en polvo pero ya sobre el otro polvo aunque no sería lo recomendable porque sería como muy acartonada la piel. Se vería así pero no sé. Bueno eso dice que es una como suave así como lightweight así que vamos a ver si es cierto. Ahora voy a pasar a aplicar el rubor y voy a aplicar un rubor en líquido también. Y voy a aplicar este de Red Beauty en la tonalidad Joy que ya me lo han visto usando en varios videos. Y voy a aplicar un poquito así. Voy a irlo difuminando poco a poco porque no quiero que se vaya a secar. Voy a poner bastante para que se pueda traslucir. Y estas marquitas que tengo aquí de granitos o sea de acné me van a servir como referencia para ver qué tan tanta cobertura. Bueno dice que es de media a alta que se puede consolidar la cobertura de la base así que vamos a ver si es cierto. Una vez que ya tengo el rubor ahí que veo que no está tan bien aplicado verdad pero bueno ya está. Ahora ya tengo el corrector, ya tengo el rubor y el bronceador. Ahora lo que voy a pasar a hacer es empezar a aplicar el polvo así que vamos a ver qué tal funciona. Y no voy a usar la esponjita que trae el polvo en sí porque la verdad no me gusta usar esas esponjas porque siento que no son tan precisas y todo eso. Así que voy a comenzar como sellando. Espero que haya acertado con la tonalidad. Se la ve como muy blanca. Este es como se supone que era un cálido con subtonos olivos. Pero yo veo esta tonalidad como más bien más neutral y todo eso. Y con esta brocha así como en forma de huevito voy a empezar a aplicar poco a poco como tratando de sellar el corrector que ya puse. Como empezando a sellar los productos en crema o en líquido que tengo puesto. Después voy a empezar a aplicar como se debe. Esto sería como sellar los productos y todo eso en crema para que no se muevan. Después voy a empezar a aplicarlos. Como poniendo primero una capa ligera sobre todos los productos en crema. Ahora sí, voy a empezar a aplicar una cantidad más grande, como más generosa, para ver qué tal funciona. ¿Saben qué estoy mirando? Tiene un acabado súper bonito, la verdad que sí. Y creo que pedí mi tonalidad perfecta. Wow, miren. En el compacto se mira de una tonalidad, pero ya puesta aquí yo la veo de otra tonalidad y es muy cierto. Así que con esta brochita como que no agarra mucho producto. Voy a aplicarlo con la Blendiful de Tati Beauty. Ya días no uso esta. Y miren con la Blendiful sí agarra más producto. Así que voy a empezar a aplicarlo. Oh my gosh, ahora sí. Es con esta que da un acabado súper bonito. Quiero que vean, miren que se nota el rubor. Y se nota también el bronceador que puse. Y como pueden ver, si ustedes quieren aplicar un polvo sobre el rubor y el bronceador que pusieron el líquido, debería de ser más profundo, o sea, más fuerte. Y aquí como pueden ver, se nota poquito. Le hice un close-up al lente de la cámara. A ver qué tal, cómo se ve. Miren, se puede ver aquí. Sí, se ve muy bonita la piel. No se siente pesada. Porque yo tengo polvos así de base de MAC, también de Still Outer. Y siento que con esa base en polvo me sentí así, me siento el rostro como bien acartonado. Por eso fue como que dejé de usarlo. De hecho, MAC fue la primera base en polvo que compré. Recuerdo, después compré el de Still Outer. Miren, tengo aquí este de Still Outer. Como pueden ver, la tonalidad es mega diferente. Este tiende a ser como más naranja. Este es en el Cashew, tonalidad Cashew. Y este es como más neutral. La verdad que sí. Pero siento que los dos me quedan de la misma tonalidad de mi piel. Oh my gosh. Y este de Still Outer es un poquito... Sí, tiene una cortura bastante alta. Pero se siente acartonada la piel si te aplicas mucho. Y también se puede aplicar con la brocha húmeda y todo eso. Este, la verdad, no dice eso. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito con la esponjita de aquí. Y voy a tratar de cubrir esos granitos. O sea, las marquitas que se traslucen ahí. Y me estoy aplicando. Me he aplicado bastante. Y créanme que no siento nada. Oh my goodness. Me gusta, la verdad. Me encanta. No siento el rostro acartonado. Y sí, como dice la información, no es pesado. Te hace el efecto blur. No lo sé. Espérense. Vamos a ver si es cierto. Que se noten los poros. Que te asente así como debajo de las líneas de expresión. Pues la verdad, miren que no. Wow, me gusta. Qué bonita se ve la piel. Se ve bien bonita la piel. Y siento que mi cuello está como más oscurito un poquito. O tal vez se cambie la tonalidad. Como que se tienda a oxidar. Porque supuestamente eso es lo que pasa. Pero siento que en mi piel está dando... O sea, al abrirlo así, se ve la tonalidad como muy clara para mi piel. Pero ya puesto, un poquitito más clarito como que se ve. Pero vamos a ver si se oxida. Y creo que qué bueno que pedí esa tonalidad. Porque si hubiese pedido una más clara. Porque iba a pedir una más clara. Y dije yo, no, mejor no. Entonces creo que sí está bien esta. Así que bueno, mis bellezas. Hasta el momento está cumpliendo con todo lo que supuestamente dice. Que es larga duración. No lo sé. Porque me la estoy apenas aplicando. Que es resistente a la transpiración. Y a las lágrimas. No sé. Porque no pienso llorar. Y resistente a la transpiración. Voy a esperar en unas horas más. Porque voy a grabar el viernes de paletas y todo eso. A ver qué tal. Porque obviamente al paso de las horas con tanta luz y todo eso. La piel tiende como a salir ya los brillitos naturales. Y vamos a ver qué tal funciona. Ahorita se ve la piel completamente mate. Muy bonita. No se siente. Se ve súper saludable. Wow. Ya es de noche. Son las seis y media de la noche. Pero voy a dormir. Maybe más tarde como a las 10, 11 de la noche. Voy a hacer la última revisión de la. Vas a ver cómo se ve. Y la polvera es chic y portátil. Le cabe en la mano. Cierto. Muy linda. La verdad sí está muy fancy. Muy bonita. Es plástico sí. Pero está muy bonita. La verdad que sí. Se puede meter en una cartera o algo. La puede llevar. Tiene espejo. La esponja. Y listo. Ready to go. Vuelvo en unas horas con ustedes. Ok. Y bueno mis bellezas. Estoy aquí de regreso con ustedes. Después de casi cinco horas. Usando esta base en polvo. Y le voy a bajar un poquito a la luz. Porque siento que no va a captar exactamente. Mis brillos. A donde sigue intacta. Y a donde se fue un poco. O algo así. Deme un momentito. Quiero que vean esto. Como pueden ver aquí. La zona T obviamente ya empiezan a salir los brillos. La parte de los poros. Ya se empiezan como a marcar y todo eso. Y también aquí. Lo que sí. Pude notar. Es que no se me acentuó. En las líneas de expresión. Ni nada que ver. Eso sí está muy bueno. Y se oscureció un poquito más. O sea que sí se oxida. Esa base. ¿Se acuerdan? Que se miraba un poco como más clarita. Ahora sí se ve perfecto. Al tono de mi piel. De mi cuello. Combina perfectamente. Prueba de transferencia. Y todo eso. Pues no les pude decir. Porque no estaba usando mascarilla ni nada. No salí de mi casa. Pero aquí lo puedo notar. Que miren. Se transfiere. Pero poquitito. Creo que no lo pueden ver ahí. Pero poquito, poquito, poquito. Muy poquito. A pesar de que ya tengo el sudor y todo eso. Los aceites de mi piel y todo eso. Y obviamente se puede traslucir el rubor, el bronceador que puse debajo del polvo. Y el iluminador que fue el único que apliqué sobre de estos polvos. Así que la verdad me gustaron muchos. Creo que son un acabado ligerito. Si no quieres llevar base así sentiré la piel muy pesada. Está perfecto. También está perfecto como para sellar una BB Cream o CC Cream. Creo que sí, para eso está muy bien, excelente. Y bueno, como les digo, casi no soy mucha de usar polvos así. Hace mucho tiempo que dejé de usarlos. Pero creo que este me gusta mucho. Así que vale la pena. Y creo que sí, creo que dura más tiempo. Pero el problema es que ya estoy agotada. Ya no puedo esperar más. Así que tenía que grabar esto ya al final. Y pues sí, eso era todo por hoy. En mi opinión, me gusta. Está muy bueno para sellar las BB Cream o CC Cream. O cuando son bases así muy líquidas y muy como ligeritas. Está muy bueno también. Para hacer el contorno de tus ojos. También perfecta. Creo que después de horas de aplicadas es como que la base va quedando más bonita. La verdad sí me gusta el brillo natural que va quedando en la piel y todo eso. Cuando transcurren las horas se ve mucho mejor el acabado. Así que tiene una cortura de media a alta. Si quieres aplicarte más pues lo puedes hacer ya cada quien con sus gustos. Así que estos son los míos pero bueno. Así que bueno mis bellezas, eso era todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el video. Les haya servido esta reseña. Y les cuento que creo que me estoy enfermando. Me duele la cabeza, me está doliendo el cuerpo. Creo que ya voy a dormir. Ya son las 11 casi. Muchísimas gracias por estar aquí. Si era tu primera vez por aquí, no te voy a olvidar de suscribirte. También activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo suba nuevos videos. Y tú seas el primero en ver mis videos. Ya saben que los llevo en mi alma y en mi corazón. Como siempre se despide de ustedes. Como siempre, bella luz.